Por más de dos semanas, habitantes de la colonia Luis Quintero, entre la calzada Luis Caballero, reportaron fuga de agua que ocasionó molestias entre la ciudadanía. La comapa de Victoria ha dado inicio a la reparación de la fuga, sin embargo, será por varios días que se causarán molestias entre los conductores. Mientras tanto, conductores deberán hacer uso de otras vialidades hasta que la comapa deje la pavimentación de manera que sea transitable. Con imágenes de José Quiñones, para Noticias Canal 4, Jessica Sánchez.